La pregunta es, si tienes la oportunidad de pilotar para otro equipo, ¿crees que Williams te facilitaron las cosas? Creo que no me deberías preguntar a mí. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no me puede proveer de un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro, pero no soy la persona adecuada a la que preguntar. Estoy aquí con Williams este fin de semana, intentaré hacerlo lo mejor posible en Brasil, donde hay un gran ambiente y tengo ganas de pilotar el Williams en Interlagos. He pensado que no iba a estar pilotando la Fórmula 1 el año que viene y sigo pensando así, así que realmente no me emociono con todo el ruido a mi alrededor. Y me gustaría saber qué opinas de lo que ha hecho hasta ahora y qué opinas de sus oportunidades para tenerlo en parrilla el año que viene. Creo que ha hecho un trabajo increíble, que te llamen en el último momento y que te tiren en la parte honda de la piscina en este deporte. Si tenemos la mayoría de los pilotos, si tenemos la suerte de entrar en este deporte, tienen muchos días de test y tienen un poco de calentamiento, como se ha podido ver por ejemplo con Liam que ha tenido creo que eran 20 días de test y este tío de aquí no ha tenido ni eso. Se subió al coche e hizo un grandísimo trabajo y siempre me encanta ver jóvenes talentos que tengan esa oportunidad de brillar. Y la verdad es que fue una buena batalla con él, fue dura pero justa y creo que se merece el estar aquí. Creo que todavía queda un asiento disponible. Y él dice que no depende de él, pero mi consejo es que empuje, que intente hacer todo lo que pueda. Se tiene que centrar fin de semana así. Y fin de semana también en hacer su trabajo. Y tiene que asegurarse que la gente que está a su alrededor pueda asegurarle un asiento el año que viene. Gracias.